Saludos mi gente, esto es Kendall presenta ¿Qué tal? Desde la amada Quisqueya República Dominicana Es tendencia Top of Pines y Santiago Matías Alofoque, dos líderes del movimiento urbano Precursores del mismo en nuestra amada Quisqueya No obstante, están en conflicto tras revelaciones uno del otro Y pregunto ahora, ¿será sonido sí o no? Bueno, según las informaciones, no es sonido, es una realidad Ahora bien, ¿quién tiene más que perder? Una amistad de más de dos décadas se ha visto afectada por intereses Es lamentable que Top of Pines haya caído en todo esto Y también Santiago Matías, que es el que más pierde en este dimidirete Ya que el nivel, la altura de este revolucionario de YouTube, de las plataformas digitales Puedo decir no solamente del país, sino de América Latina Nadie tiene los resultados reales de Santiago Matías Ha sido un visionario Sin embargo, él no ha entendido el nivel de su investidura Un gran poder demanda una gran responsabilidad Dice Santiago, un mensaje a Luisín, que no le dé consejos Porque él está en contra de todo lo que emprende Pero creo que no, todos necesitamos consejos Santiago Matías, creo que eres más maduro que Top of Pines Tienes mucho que perder También tanta exposición, problemas, circunstancias Ponen tu vida en peligro Porque, dice Topo Si no te matas, te matan Eso es grave Creo que Top of Pines no debió de llegar hasta esas palabras Porque se ve muy feo Pero Santiago también no ha tenido cuidado Todo no puede ser show, montaje Pero ahora sí, se está viviendo una realidad Se están violando códigos de calle Y los dos tienen informaciones De uno o del otro Pero al final, Santiago Matías es el más afectado Es el empresario próspero Él mismo habla de envidia Pero también muchas cosas han sido provocadas por él mismo Y que puede llegar hasta la muerte Porque detrás de estas figuras hay mucha gente Y alguien que quiera hacerle especialmente un daño a Santiago Matías Por intereses Puede aprovechar esta ola Y después culpar a Top of Pines Porque sabemos que cuando hay conflicto de figuras Hay gente que se enganchan ahí para hacer sus diabluras Y Santiago es un hombre que mucha gente lo quiere Tiene muchos detractores Pero creo que es un gran impulso para nuestra nación Muchos lo ven como un precursor de antivalores No lo veo así Creo que es un joven que se ha superado Y merece el apoyo de todo el pueblo dominicano Así que espero que esto sea Por breve tiempo Que esto pare ya Porque creo que Santiago tiene mucho que perder Y enemigos que están detrás de él Esto ha sido Kendall presenta Déjame tu opinión Tu parecer sobre este comentario Suscríbete, dale like y comparte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!